Ya son como las 10 y no pares fumar La fiesta empezó temprano y no dejan de bailar El humor y el alcohol no dejan divisar Ella como que me mira y no se quiere acercar Ya son como las 10 y no pares tomar La llevé para mi cuarto para poder actuar Dijo que su novia está abajo y no quiere pelear Le dije que esta noche estaba soltera y que no se preocupe na' Uh, me dijo para aprender Uh, sus ojos estaban red Uh, me empezó a arañar la piel Uh, se ha hecho y You better grab your bitch porque está en la mira Uh, está advertida de todas sus amigas Uh, que parezca tranquila y hasta que a mi me mira Y se sabe juego las reglas cuando me pongo encima No foro, uh, tú quedaste como a toro Contigo misionero, conmigo la flor del oro Me pide que cante el coro, pero lo ignoro La pongo en cuatro, le rompo todo Clap clap, suena suena su as Yo no puedo soltarla, la escena es brutal No quiere descansar, yo tampoco genial Le digo que aprovechemos el tiempo y vamos a ducharnos Me hizo hacer de todo Y todo logré hacer Yo supe ver el modo Y eso es que es tu mujer Y eso es que solamente la vi una vez Y eso es que es tu mujer Yo, I told you you grab your bitch I told you Ya son como las diez y no pares fuma La fiesta empezó temprana y no dejan de bailar El humo y el alcohol no deja en mi visar Ella como que me mira y no se quiere acercar Que son como la 10 y no para tomar La llevé para mi cuarto para poder actuar Dijo que su novio está abajo y no quiere pelear Le dije que esta noche estaba soltera y que no se preocupe nada Me dijo para aprender Sus ojos están red Me empezó a arañar la piel Ya la chorí Ok, look They worry about the day that we start popping The ones that bring you down are in my pocket I just wanna take you to the tropic We pump it up, yeah, get that money copy I guess I got a lot of loving for my crew So, I got a lot of niggas praying on me I sell out all the tickets you've been waiting for me No, we took that profit and my boys are running I'm walking on the streets with the glow of me Fuck on these hoes, getting worse than me Diamonds feel like water, I need jet skis Grand boy, I got all the trip for me